¡Hola! ¿Vas a ver el entrenamiento? ¿Vamos a ver el entreno? ¿Sí? Mirá lo que él te trajo, mirá. Mirá lo que él te trajo. La camiseta del otro día. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Sí? Muy bien. Escuchame. Sí, sí. No. Escuchame. ¿Vas a ver el entrenamiento? ¿Ves allá? ¿Vamos? Bueno, andá con él. Vamos, vamos despacito, vení. No, no. ¿No te miedo? ¿Es vergüenza? Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es? No, no, no. Gracias por ver el video